Es faro, vamos a subir muchos metros, boletería del Faro Mazatrán, aquí está la señorita que nos recibió boletos, y una guardia, un barco saliendo de los bueyes de Mazatrán, navegando ya, rumbo a las asias, a la asia. Otra vez de gasolina americana, acá están los voladores, los terris que cruzan a La Paz, la isla de la roca, de la piedra, perdón, ahí se ve, está la mocha, el roca va a irse a la mocha, va rapidísimo, veanlo, estamos a mitad de rampa, a mitad de rampa, aquí de Mazatrán, rumbo al faro, la bocana de Mazatrán, la bocana. Estamos acabando la rampa del Faro, para iniciar la subida en escaleras. Pues 125, escalones. Son 500 escalones bien cabrones, verticales, es un esfuerzo tremendo para los otros, todos viejitos. Un letrerito, un letrerito de que son 336 escalones. ¿Qué dice? Corrección. Ahí van los escalones, señores. Con mascarilla, es más difícil la subida. En el inicio de los escalones, se observa el puerto Mazatrán. Descanso de la escalera al puente de cristal, donde está el faro. Estamos recorriendo 700 metros en subida. ¿Viste la acantilada? ¿Viste la acantilada? Aquí está. La raíz es un árbol que nació entre las rocas. Hay dos secciones, una rampa y unas escaleras. Un barco saliendo del puerto Mazatrán. Y un yatito, unas lanchitas entrando al puerto. Ahí va, ahí va el barquito. Salió. Un descanso en la subida. Un barco y otro allá. Y este aquí. Unas escaleras. Unas escaleras. Una piedra. Una piedra, ¿verdad? Sí. Estamos cruzando el escalón 300. Hemos llegado a nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es subir el puente de vidrio. El puente de cristal. Aquí estamos, a la pierde, subiendo el puente de cristal. Vamos después. ¡Acá! ¡Ya la mandé, David! ¡Ve! ¡Ah, ya me he ido por ahí! ¡Ah! ¡No! 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 Me van a ingresar descalzos o en calceta. No, ser un calzador para cristal. Puente de vidrio, señores. Nosotros estamos descalzos. Casi no se andaremos descalzos, pues. Aquí estoy sufriendo con las pesitas. Aquí estoy sufriendo con las pesitas. Ahí está el puente, ya. Ahí no me resbalo, aquí. Todos nos van a entrar. Todos nos van a entrar. Gélica, tomate una foto porque nos quedamos solos. Gélica. Sí. Está en la orilla del frente. Estamos en voladizo como unos 10 o 15 metros para adentro, en volada, en volada a 15 metros Estamos afuera de las piedras, sobre las acantiladas Tires de piedras, tires de pájaros, tires de aves El puente se mueve porque están gorditos aquí La ciudad vista desde el puente de cristal Tiembla el puente Miren, este es un huacote Un super esfuerzo de haber llegado aquí señores, para esta panzuncillo Ciertos de forma de bajar, un rostro En el puente aquí se ven, se suma del puente, de ningún lado Ya tomó sus pies, en el rostro está perfecto ¿Osto es? Ya tomé tus pies Ya tomé los pies bien Sí, ¿Sí? Aquí se continúa el puente, y aquí la transición puente piso de piedra, una roza de piedra. Aquí está el faro, el faro desde el puente. Desde el puente, ciudad, al faro. Otro grupo saliendo, de aquí, de Mazatlán. Estamos en el faro. Este es el faro para atrás, con el puente. Vamos a subir, señores. Este es un mirador. Vista del centro histórico de Mazatlán. El puente de cristal, en el faro de Mazatlán. Estamos viendo salir un barco. Ahí está, está en el barco. Aquí estamos en el faro. La bajada, lo más doloroso para las rodillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!